Hola, yo soy Maya y esto se llama Vive el Verano. Yo amo la playa, pero si me voy a pasar todo el día en la playa y todo el mundo está más cómodo que yo, me muero de rabia. Claro, pero ¿qué haces si ya no quedan más sillas para alquilar y la tienda más cercana queda a horas de distancia? Obvio, con súper malla y con las cosas que tengas por ahí, ya no hay problema. Te voy a enseñar a hacer una silla playera que pondré a todos a comer arena de la envidia. Para esto vamos a necesitar una toalla grande que todos tenemos en casa, quizás una toalla que ya no estás usando. Vas a necesitar también dos toallitas pequeñas de mano y las vamos a picar por la mitad y te quedan así, súper sencillos, solo las tienes que cortar. Vas a necesitar hilo y silicón frío. Voy a poner esto por aquí para tener un poquito más de espacio. Escoge la toalla que más te guste o la favorita de tu hijo también. Vas a agarrar las dos partes de una de las toallitas y las vas a poner como en diagonal en uno de los bordes. Y vas a dejar como un espacio de un triangulito en la parte del extremo de la toalla. Lo primero que vas a hacer es usar el silicón frío. Vamos a dejar abierto el extremo que va hacia allá. Ponemos pega justo en el borde como dejando un espacio porque bueno, la pega se va a correr cuando lo presionemos. Y lo ponemos así. Lo presionas con todas tus fuerzas. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Ahora que ya lo tienes fijado allí, lo vamos a coser a mano. Ya pegamos la parte de abajo y esto va a ser como tu espaldar o el respaldo, como sea que lo llames. Vamos a pegar también dos de ellas. Pero esta vez vamos a dejar abierta la parte que va hacia dentro de la toalla. Y es como si lo pusieses en vertical, pero de repente se torció un poquitito. Lo vamos a pegar primero como hicimos con la anterior. Y lo ponemos así. Y lo mismo en el otro lado. Y ahora que están las cuatro pegadas, vamos a coser. Ya luego de hacer varios nuditos de asegurarla muy bien, quitamos el hilo y van a necesitar dos palos de escoba picados por la mitad. Es decir, que van a tener cuatro de estos palitos. ¡Y listo! Nos vamos a la playa a probar esta maravillosa silla. ¡Vamos! ¡Y listo! Y si les gustó pueden ver muchísimo más en NBCUniverso.com Yo soy Maya Ocando y me quedaré aquí disfrutando del verano. ¡Mua! Besitos.